Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal, sorpresa, vídeo, no sé si lo publicaré hoy martes, solo sé que son las 6 y media de la mañana y estoy aquí grabando los calendarios de aviento porque mi madre falle a Mercadona, de Lora del Río, y encontró los 3 calendarios de aviento y digo, pues para grabarlo rápido. Es el último vídeo de Sevilla, ¿vale? Que estoy grabando porque ya estaré en Zaragoza y este vídeo ya digo que es que no tocaba, pero me habéis pedido tantísimo y me habéis avisado vosotros, Mónica Mercadona ha sacado un calendario, otra persona, Mónica Mercadona ha sacado 2 calendarios, otra persona, Mónica ha sacado Mercadona 3 calendarios, digo, ¿pero esto qué es? Y efectivamente es que Mercadona, como veis en la miniatura, Mercadona ha sacado 3 calendarios. Muchos de vosotros ya lo tenéis, otras habéis intentado ir muchas veces a Mercadona y no la habéis encontrado. Mi madre escribió la casualidad que me dejó en el tren y encontró los calendarios súper, 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 súper temprano y dijo, es que la acabamos de reponer. O sea que no perdáis la esperanza porque lo podéis encontrar si os gusta. Yo os voy a enseñar los 3 calendarios y el contenido de los 3 calendarios, ¿vale? Y nada, que muchísimas gracias si lo veis, para mí no es un sacrificio a las 6 y media de la mañana levantarme, el sacrificio es vosotros sacar un poco de tiempo para ver mi contenido, así que como siempre yo soy muy agradecida y si tengo que hacer estas cosas, pues las hago, pero que no me pesa absolutamente nada porque sé que vosotros lo disfrutáis y bueno, yo también. Como siempre, abajo no puedo ponerlas evidentemente, pero sí os voy a poner por orden de aparición el contenido de los 3 calendarios de Adviento, ¿vale? Empezamos por el más pequeñito. Hay 3 tipos, uno de 10€, otro de 15€ y otro de 22€. Personalmente no me espero una maravillosidad, pero como siempre decimos, por ejemplo, este es el de 10€. Por 10€, en vez de comprar un pack de, yo que sé, de Colonia o lo que sea, pues lo veo bastante bien. Este es el de 10€ y vienen 12 cositas, ¿vale? Ya sabéis que los calendarios son o medios calendarios de 2 unidades o de 24 o 25. Y entonces en este caso vienen 2 unidades y lo que sí viene es diferente presentado porque vienen en 6 crackers. Lo abrimos, detrás viene el contenido de cada cosita. Voy a sacar los 6 crackers. Como siempre digo en cada uno de mis vídeos, bueno, los que se pueden reutilizar, esto pues lo veo perfecto para luego ponerlo otra vez lazito y reutilizarlo con cualquier cosa, o con cosas de maquillaje, o con cosas de caramelos, o lo que sea. Porque esto es la tradición en Reino Unido, es que en la cena de Navidad se pone un cracker que se llama a cada persona en la mesa de Navidad y pues viene un regalito, entonces pues viene así presentado. Me gusta muchísimo y bueno, empezamos. Viene, aparte del lazito que me acabo de dar cuenta, una gomilla que es transparente. Por lo que si vienen 6 crackers y son 12 unidades, pues vienen 2 productos en cada cracker. ¡Uy, qué mono! ¡Madre mía! Los dos primeros productos. Un lip cream, un lip gloss, o sea, un brillito de labios, nude con destellitos en... En... Destellitos fríos. Y un... ¡Uy, qué bien huele! Y un gloss también, pero sin brillito. Pues, dos mini tallas. Me parece una cucar. Vamos con el siguiente cracker que he cogido, que es la velaína rosa, y le quito el lazito y la gomilla. Y vienen otros dos productitos de labios. En este caso, un labial en el tono... Whitclay. ¡Uy, qué gracioso! Que es en forma de estrella. Un rojo potente, con su tonalidad fría. Y un lip scrub, que es un exfoliante... ¡Uy, qué bien huele a chuche! Un exfoliante de labios para aplicárnoslo antes de aplicarnos el labial. Para eliminar los pellejitos y las células muertas. Vamos con la bailarina. ¡Uy, esto cómo lo ve a mi sobrina Chloe! ¡Qué da vale ella! Vamos, le va a encantar. ¡Oh, dos lápices de labios! Bueno, dos lápices. Intuyo que uno es negro de ojos. Sí, un eyeliner, un lápiz de ojos negro, un lip liner, un tono... Un perfilador de labios. Que es un marrón nude precioso. De hecho, yo llevo el delineador 07 de Mercadona. Y un labial de Huda Beauty, para que veáis que combina perfectamente. Me encanta como sea igual que el 07. Bueno, ya lo contaré. Vamos con el... El soldadito amarillo. Porque hay otro en celeste. ¡Madre mía! Me parece. Vamos. Una... Una... Un pincel de ojos. Bueno, también puede ser de... De labios, porque es bastante fuerte. Y esto para el arco de cupido... Y todo. Se ve muy bien. Y una paletita de sombras en tonos nude. Me parece estupendo. Que... Viene... Tres tonos mate. ¿Vale? El color vainilla para unificar y todo. El marroncito para el arco de la cuenca del ojo. Este para el exterior para intensificar. Y luego uno con brillitos pues para todo el párpado. Te puedes hacer un look completo con esto. Vamos con el otro soldadito. Y contiene... ¡Madre mía! Viene para hacerte un maquillaje completo. Por eso se llama de los dos esenciales de maquillaje. Viene una esponja de maquillaje. Intermedia, ¿vale? Ni pequeñita ni grande. Y esto pues será una máscara... Ah no, un corrector. Lo voy a abrir. Bueno, es bastante clarito. ¿Vale? Si no, pues sirve para iluminar. Corrector y esponja de maquillaje. Pues no tenía expectativas como siempre. Y me está sorprendiendo. Y por último, el otro soldadito. ¡Wow! Un bronceador en mate. El polvo súper mega fino. Y es bronceador, bronceador, no contorno. Y un dúo de colorete e iluminador. Así en tono rosita, los dos irisados. Y el iluminador lo que sí tira a frío. ¿Veis? Y este es el bronceador. Estos dos tonalidades. Pues este es el de 12 unidades. El de 10 euros. La verdad es que está bastante bien. Porque tenéis para haceros casi un maquillaje completo. Es verdad que falta máscara de pestaña. Yo sinceramente hubiera quitado el corrector para poner una máscara de pestaña. Porque la máscara de pestaña, que era muy mala tiene que ser. Pero bueno, suele servir para todo el mundo. Pero el corrector, el tono del corrector no sirve para todo el mundo. Entonces, de labio está bastante bien. Porque te viene el esfoliante, la barra de labio, el brillo de labio, el labial líquido brillante. Este es el perfilador de labio, lápiz de ojo, esponja, pincel de ojo, paleta de sombra y los dos tonos de rostro. Así que lo veo bastante bien. Y bueno, este es el contenido. Como siempre, pues yo qué sé. Yo ya sabéis que lo hago para crear contenido. Que sabemos que maquillaje no nos hace falta. Pero es verdad que yo también tenía curiosidad por saber qué productos tenía este calendario. Vamos con el siguiente calendario. Recordemos que el anterior costaba 10 euros. Y este cuesta 15 euritos. Que es un poco más caro. Pero es por lo que veo. Porque te viene aquí todo el contenido. Es de tratamiento. Y lo que me gusta es que te viene todo. Tanto los ingredientes como qué es, como el modo de empleo de los 12 productos. Este es deciros que se llama 12 esenciales para el rostro. Y por lo que viene aquí pone indicado para todo tipo de piel. Para obtener un resultado óptimo se recomienda aplicar siguiendo el orden numérico de las ventanas. 12 productos esenciales para un ritual de 12 días. Pues veremos a ver qué tal. Se abre así, pone My Moment. Y cómo es. Ah, vale, las ventanitas están aquí. Es un calendario, por ejemplo, que no podemos reutilizar. Pero bueno, vamos a arrancar. Voy a ver qué está grabando bien. Porque una vez que se abre... 12 ventanitas. A mí la verdad es que estos calendarios no me suelen gustar. Pero es verdad que es lo más barato que hay. Mirad. Viene aquí. Pues el número 1. Lo veis, igualmente viene detrás. Un fortalecedor de pestañas. Yo personalmente no lo voy a utilizar porque ya sabéis que yo utilizo otro. Y este dice que sobre el párpado superior la aplicación es similar a la de un eyeliner. Fortalecedor de pestañas. Número 2. Un guasúa. Un guasúa bastante pequeñito. No me gusta mucho porque no tiene los cantos redondeados. A mí me encanta. De hecho, os dejo por aquí un vídeo sobre cómo utilizar, por ejemplo, el roll hat. Y bueno, pues esto pues siguiendo masajitos y tal. Tiene su técnica. Pero, a ver, pesa bastante. No está muy frío. Pero lo que no me gusta son esos de los cantos que son, no están bastante redondeados y no sé yo. Para hacer masajes. De todas formas, aquí te viene como masajear. Bueno, en internet hay muchos tutoriales. Entre ellos el mío. Número 3. Un exfoliante renovador facial. Pues mira, esto sí me interesa. En tamaño mini para exfoliar el rostro y luego pues aplicarnos el resto de tratamientos. Las minitayas son pequeñísimas, ¿eh? De 7 mililitros. Vamos con el 4. Una loción perfeccionadora equilibrante. De 40 mililitros. Perfecta para eliminar las imperfecciones, equilibra el pH y es renovador celular. Vamos con el 5 y es un antioxidante celular. My Darling Essence. Son más raritas. A un serum. Un serum de 10 mililitros. Vamos con el 6. First Cream. Reparador nutritivo. Mi primera crema. También de 7 mililitros. Lo veo muy boa cantidad. Muy chiquitito. Reparador nutritivo. Piedra hidratada y elástica. 7. Mi primer serum. Una mini talla de un serum. Este es el serum que contiene 5 mililitros. Así. Es de cristal. Y es para anti-edad, botox-like. Pied lisa, rellenador de arrugas. Madre mía. Vamos con el número 8. Un contorno de ojos. A una antiojera. También contiene 3 mililitros. Es así, rosita. Y dice que es... Que te va... No te dice nada, ¿vale? Es porque contorno de ojo a antiojera. Tono de la ojera aclarado. Vamos con el número 9. Ultimate Serum. Que es este botelcito también de cristal. Y dice que es oxigenante enérgico celular. Piedra oxigenada y revitalizada. Viene siempre el modo de empleo de cada uno de ellos, ¿vale? El 10. Un serum. Un renovador de noche. Renovador dérmico. Tono uniforme. Luminosidad. Monodosis de 2 mililitros. Es una ampollita. Es que ni me la coge de lo chica que es. Vamos con el número 11. Otro serum. Tensor inmediato reafirmante. Leaf booster. El número 11. Número 11. Tensor. Principio activo. Es un serum también. De 5 mililitros. También de cristalito. Lo estáis viendo. Me estoy destrozando las uñas. Todo esto. De meter el dedo ahí. Y por último 12. Que también os digo una cosa. Menos mal. 12. Un Ultra Glow Mist. Que mona, ¿eh? Es una loción super hidratante, iluminadora, piel radiante, Ultra Glow Mist. Aplicar, agitar, agitar, agitar energicamente de usar, pulverizar, Ultra Glow. Esto por ejemplo se lo voy a probar. Huele bien. Huele a toallita de culito de bebé. Listo familia. La verdad es que el contenido del calendario abierto cabe en dos manitas. Bueno, los míos son pequeñitas, pero caben dos manitas. Yo personalmente, por lo que estoy viendo, no pagaría 5 euros más por este calendario. Es decir, me quedaría con el de 10 porque también son 12 productos. Y son de maquillaje. Esto, no sé, lo mismo lo pruebo, lo mismo no lo pruebo. Yo no os voy a engañar. Pero yo personalmente, si yo ya hubiera visto a una Mónica Bizuete el vídeo de YouTube. Yo personalmente, por ejemplo, yo, yo, Mónica, 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 no me lo compraría, ¿vale? Porque, no sé, no sé, no... Vale, sí, viene tratamiento para probar, pero tampoco lo conozco, ¿vale? Yo, por ejemplo, el de Min, vienen mini tallas también. Bueno, algunos, muchos productos grandes, pero vienen algunas mini tallas. Y yo sí me fío porque son ya productos de marcas que ya he probado, ¿vale? Pero de aquí, de Mercadona, pues no. Pero bueno, yo como siempre, yo hago el contenido y vosotros decidís que para eso os gastéis el dinero, y lo iba a decir, pero bueno, yo también me lo he gastado. Vosotros sois los que lo vais a usar, ¿vale? Pero bueno, dejamos ya el de 15 euros y vamos por el de 22. Y familia, vamos con este que es que no entra en plano. Es así, enorme, y es el Grindelwald Tau. Y este viene de 24 productos, levantamos esto. Es que lo pones debajo de tu árbol, porque te lo ocupan entero, ¿no? Y es así. ¿Lo veis, no? Son, madre mía. ¿Qué pedazo de caja? Son ventanitas, pero con dibujitos. Así, y vienen salteados. Muy bien. Ahora, a buscarlo. Pues empezamos con el número 1. Recordamos que este tiene 24 productos y vale 22 euros. Es decir, que sale, pues, un poco menos de un euro cada producto. Así que veremos qué tal. Lo voy a poner sobre la mesa de verdad, porque es que veo que se me va a caer todo. Bueno, pues empezamos bien. Por lo menos veo que es un producto grande. Y son así el tamaño, el formato. O sea, el formato. El diseño es como el calendario. En este caso es una barra de labios. ¡Uh! En forma de estrella también, como la roga. Y es un tono nude que combina muy bien. Oye, es súper bonito, ¿eh? En forma de estrella. Me gusta. Vamos con el número 2. Y es un colorete. Bueno, blush, sí. Frozen Rose. ¡Uh! Es un colorote mate precioso, ¿eh? Más rosa. Bueno, es más nude. Me gusta muchísimo. Y contiene 3 gramos. Está bastante bien. Y me encanta que sea a juego todo con el calendario. Vamos con el número 3. Un bronceador en el tono Sun Kisset. También de 30, de 3 gramos. Y es un bronzador mate. ¿Vale? Sí, es bastante clarito, ¿eh? Por lo que veo. Con la cajita también juego. Vamos con el número 4. Madre mía. Mira. Eyeshadow Duo. Es una paletita de sombra de 4,8 gramos. Y por lo que veo, pues bueno, por lo que veo. Me encanta. Es un tono marroncito, mate. Y luego otro con metalizado. Metalizado, que si no viene iluminador, podemos utilizarlo perfectamente. De cajita, el mismo tamaño que los otros. Vamos con el número 5. Y viene un esmalte de uñas en el tono Pink Nude. De 6 mililitros. Me gusta mucho este tono. Es nude tirando a rosado. Muy, muy bonito. ¿Habéis visto lo bien que combina con el azul? Vamos con el número 6. Lo cargo. Lo he cargado. Porque viene... Ah, un colorete líquido. Un liquid blush. De 10 mililitros. Así. Voy a ver qué tonalidad tiene. Esto va a durar la vida. Ah, está cerrado. Bueno, voy a abrir. ¡Oh! Es precioso. Bueno. Venga. Es precioso. Pero por eso os digo que os va a durar la vida. Porque esto necesitáis una poquita de cantidad. Ya está. Tío, huele a chuche. Vamos con el número 7. Un perfilador súper grande. Un eyeliner. Vamos a ver. Un delineador de ojos. Así de sacapuntas. En un tonito negro. ¿Vale? Negro simple. Vamos con el 8. Otro dúo de sombras. En este caso el Perfect Smoky. ¡Oh! Pues viene un negro. Negro grisáceo. Un topo. Y un mate. Y un... Tono clarito. ¿Veis? Hoy por ejemplo he utilizado la paleta esta de Natasha Denon. No, la chiquinina. La de tonos negros. Que es la que me quedaba. Y esto pues podéis haceros. Esto perfectamente lo podéis hacer con esta paletita. Vamos con el 9. Y es... ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Una sombra líquida... Metalizada en gris. ¡Me encanta! Es que luego os hacéis eso y luego ponéis esto encima y queda precioso para brillar. Pues nada, lo usaremos. Es que a mí ya sabéis que es que me encanta. Vamos con el número 10. Y viene... ¡Ah! Mira, un lápiz de cejas doble. Ah, mira, pues con dos tonitos diferentes. Uno más clarito y otro más oscuro. Pues eso está bastante bien. Porque así podemos hacer sombritas, lápices... Lápices, digo... Pelitos y todo ese tipo de cosas. Vamos con el número 11. Ahí. Otro. Malte de uñas mini. En este caso, Borgogne Red. Un rojo. Claro. Como siempre digo, un rojo y un nude. A ver, no es que ese... No es que lo... Y no ven mucho, pero es que es lo normalmente por lo que suelemos utilizar. Yo, ya sabéis... Te lo dice una que tiene las uñas que parece todavía verano. Pero bueno. Normalmente. Vamos con el 12. ¡Oh! ¿Esto qué es? Nail Decoraciones para uñas. Decoraciones para uñas. ¡Oh, qué chulo! ¡Oh! Son como estrellitas. ¡Qué mona! Me gusta mucho. 13. Me lo cargan, pero vamos. Un pincel de ojos o de labios, ¿vale? Porque tiene así lenguita de gatito. Y lo puedes para aplicar sombras, para difuminar. Es bastante complicado. Se puede, pero es bastante complicado. Vamos con el número 14. ¿Qué es otra sombra? ¿Qué es otra sombra? Liquid A Shadow. ¡Sí! Es que yo cuando veo un tono así marroncito con destellito, digo, o sombra líquida o brillo de labio. Digo, por Dios, que sea sombra líquida. Sombra líquida. En este caso, tono cálido. ¡Qué chulo! Si queréis, como siempre, que os hagáis un maquillaje con cositas del Mercadona, por si... O sea, con cositas del calendario, me petáis los comentarios, me dais mucho like. Y ya si veo que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios, pues me hago un tutorial de maquillaje con estas cositas. Vamos con el número 15. ¡Uy! Vale. Face Decoration. Pues, decoraciones para la cara. Menos mal, porque quería comprar. Como perlitas y estrellitas. ¡Qué bien! Tenía yo ganas ya, digo, a ver, tengo que comprarla en Amazon, en Aliexpress, ese tipo de cosas, para ser maquillaje así. Más creativo, pues mira, ya tengo para empezar. Vamos con el 16. Te lo cargas entero, mira. Bueno, yo es que soy muy bruto. ¡Otro nude! Un perfilador de labios en tono nude también. Es que claro, estas cosas las hacen especial para el calendario de adviento, pero lo mismo, un tono que se vende mucho, yo que sé, pues lo han metido el color aquí. Así que ya miraré si se parece muchísimo al 07 de Mercadona. Vamos con el número... ¡Uy! 17. Y voy a abrir yo el día 18. Pues faltaba el iluminador, ¿vos acordáis? Y ya viene aquí el iluminador neutro. Tira rosado. Tira rosadito. No es tan cálido. Os pensaba que tenía espejo, pero no. Que de paletita, madre mía. Vamos con el 18 ya. Sí. ¡Uy! En el anterior venía una esponja media y en esta ya la esponja grande, porque esta tú sabes que se aumenta mucho más. Y la esponja mini, que la utilizo yo para la zona del corrector. ¡Qué chula! Y en azul y en gris, es que la verdad es que la han hecho muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Vamos con 19. Esto seguro que es un brillo de labios. Ya no puedo pedir más sombras líquidas. Efectivamente... ¡Ah, no! ¡Un corrector! Supongo que es el mismo corrector que el otro, en tamaño mini. Vamos con el 20. ¡Ay, qué guay! Un top coat. Esto no suele venir en los calendarios de aviento, porque suelen poner un esmalte de uñas. Pero bueno, aquí han puesto dos esmaltes de uñas mini. Y luego un top coat, que es como si fuera un brillito, que lo que hace es que te dure. Mucho más, ¿vale? Yo suelo utilizar el de ese. Y me va bastante bien. 21. ¡Uh! Un lip scrub. Un exfoliante de labios. Igual que el otro. ¿Vale? Huele igual. Lo único que han hecho es cambiarle de formato, pues en azul y plateado. 22. Bueno, un labial liquid lipstick. Un labial líquido, pero dudo que sea, pues, fijo. Sino que sea de este, que se quede como efecto gloss. 23. Un labial. Ah, en el número uno tocó un labial. El tono Pink Nude. Es de este de formato, chicas, os guardáis. Y este seguramente pues será un rojo, vamos. Raspberry. Ah, no. Ah, no. Espérate. Ah, vale, que no. Que no es un lipstick. Es un lip balm. Es decir, nos exfoliamos los labios, luego nos lo hidratamos y seguramente en el 24. Bueno, no sé porque es muy grande. El último. El 24. No me traigas, mami. Es esto que se me cae todo. Una comilla del pelo y una bolsita. A ver, que es muy mona. Let it snow, let it glow, let it snow. Para guardar todos los productitos. Está bastante bien. Lo que pasa es que el 24 pues te deja así como un sabor en plan. Pongo el 24, fiesta, fuego artificial y todo ese tipo de cosas. ¿No? Y familia, este es el contenido del calendario de viento de 22 euros. La verdad es que a mí me gusta más. Es tanto este como el de 10 euritos. Es decir, que si tenéis 10 euritos, pues el otro. El de 15 ya sabéis que no me ha gustado muchísimo. No me ha gustado mucho. Y este me ha gustado bastante. Viene gran variedad de productos, como siempre. En los dos calendarios de viento yo quitaría el corrector. Porque no, a todo el mundo le va a venir igual. Y pondría máscara pestaña. Pero bueno, voy a probar. Como soy tan ansia viva, os voy a enseñar los tonitos de las sombras líquidas. Que ya sabéis que las adoro. Esta es la dorada. Bueno. Me encanta. Uy, esto es el bálsamo. El tonito del bálsamo. Para que veáis la pigmentación que tiene. Y según le encida la luz, se ve de un tono u otro. Me gusta. Es que me encanta. Y nada más, familia. Que espero que os haya gustado el contenido de... No, no, por favor. No el contenido. Porque yo no soy mercadona ni los hago. ¿Vale? Que muchas veces dicen... ¿Qué M? ¿Vale? ¿Qué M de calendario? Y yo, pero es que yo no lo he hecho. Yo estoy aquí con todo el cariño que he hecho el contenido para que tú veas el vídeo y te esté relajada. ¿Vale? Entonces, darme vuestra opinión del calendario. Digo, pero es que muchas veces tú dices, haces el vídeo con todo el cariño del mundo. Lo compras con todo el cariño del mundo. Y luego lo único que leo es... ¿Qué M de comentario? ¿Qué M de... ¿Qué? Eso te va a decir yo a ti. ¿Qué M de comentario? ¿Qué M de calendario? Vaya caca de calendario. No, que es lo mismo. Entonces, ya sabéis que yo, como siempre digo, yo os lo enseño para que vosotros decidíais si queréis comprarlo o no. ¿Vale? Así que muchísimas gracias si lo habéis visto, si habéis llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, ponedme un arbolito de Navidad. Yo sé que todavía es pronto, pero ponedme un arbolito de Navidad. Y nada más, no te olvides de darle like. Suscríbete al canal si no lo has hecho porque van a venir muchas cosas de calendario. Todo, 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 todo. Y que nos vemos también en Instagram. Yo aquí me despido y os mando un besazo. Yo aquí me despido y os mando un besazo.